Este es un 2012 Mazda 3. Este compacto tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, control de audio en el volante, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Venga hoy mismo y vuelve de manejo con este vehículo por sí mismo.